Vamos a hacer un pequeño pupurrí, cortito, 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 pero todas las canciones que vamos a tocar las saben. Si no las cantan no paramos, porque han venido a vernos, pero también han venido a pasarlo bien y disfrutar. Y uno siempre disfruta más cuando se involucra y se mete en el espectáculo. Vamos con este pupurrí. Gracias. 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 Gracias.